Continuamos con más información y bueno, pues este domingo se vivió este primer debate rumbo a la presidencia de Mérida. Y por supuesto, el día de hoy quiero agradecer que me permita este enlace telefónico al presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Yucatán, Asís Cano. Asís, ¿cómo estás, señor presidente? Qué gusto saludarte este día. Hombre, muchas gracias por la invitación, Antonio. Un gusto y muy contento de poder estar contigo y con todo tu auditorio. ¿Cómo sentiste la participación de la candidata Cecilia Patrón Laviada? Bien, mira, muy contentos, muy contentos en el partido porque creo que Cecilia marcó el tono del debate, siempre con propuestas. Hay que recordar que estos ejercicios que organiza el Instituto Electoral deben de servirle a los ciudadanos para poder saber cuáles son las principales ideas y cómo pretende cada uno de los candidatos mejorar la ciudad en la que se vive. Y a mí me parece que Cecilia puso por delante las propuestas, explicó los cómo se puede lograr que la ciudad vaya mejorando. Esta Mérida, que hay que recordar, es la capital del estado más seguro de toda la república, que recibe una gran cantidad de inversión extranjera, que se generan empleos directos. Y yo creo que Cecilia fue al debate a convencer a quienes ahí acompañaron esta transmisión y me pareció muy atinado que utilizara la mayor parte de su tiempo en dar propuestas sobre cómo mejorar esta ciudad. ¿Esta confrontación que pudimos atestiguar el domingo ayuda o resta a una campaña? Mira, yo creo que un debate siempre será sano, por eso creo que es muy importante que estos ejercicios tengan el mayor respaldo de todos los actores políticos. Yo creo que es parte de este ambiente democrático que siempre nos hemos dado en Yucatán. Hay que recordar que Yucatán es uno de los estados donde más participa la gente en las votaciones. Yo creo que hay que apostar para que este 2 de junio, así sea, la gente salga a votar en un clima de paz, de tranquilidad, que entre todos tomemos la mejor decisión para Yucatán, para el destino y el rumbo que le queremos dar a nuestra capital y al estado. Y me parece que Cecilia entendió muy bien esa oportunidad y creo que no desentonó. Fue muy puntual en sus propuestas, muy puntual en las ideas de cómo hacer que la ciudad mejore. Y yo creo que eso, bueno, fue la recopilación de lo que vimos el día de ayer. Presidente Asís, algunos analistas en política aseguran que finalmente en un debate se ataca a quien lleva la delantera. ¿Así se puede de alguna forma interpretar con este ejercicio del domingo? Pues mira, yo creo que ayer lo que vimos fueron dos modelos. O sea, un modelo que reconoce que la ciudad ha avanzado, que es una ciudad que está en crecimiento y que por supuesto que tenemos que encontrar entre todos cómo hacerle frente a esos retos. Y otro modelo que se dedicó a decir que todo está mal, dejando de lado que Mérida es la capital más desarrollada de todo el sureste. Entonces yo creo que la ciudadanía de Mérida siempre ha sido muy responsable, muy congruente y sabrán diferenciar que en un debate lo que debemos de buscar es respuestas. Y a mí me parece que lo que ahí se presentó por parte de Cecilia fueron las respuestas sobre cómo mejorar la accesibilidad universal, la movilidad, el mejoramiento de los servicios públicos. Creo que es por ahí donde tenemos que llevar el debate. Yo creo que Cecilia cumplió con las expectativas que teníamos. Así es, Carlos. ¿Algún comentario final? No, agradecerte el espacio y la oportunidad de compartir con todo tu auditorio estas reflexiones. Yo lo que diría es que siempre será muy importante participar, participar en las decisiones públicas que nos competen a las yucatecos, a las y los yucatecos, y que lo hagamos siempre en un clima de paz, en un clima de tranquilidad, que salgamos a votar el 2 de junio, que votemos por los candidatos de Acción Nacional y que demos una señal de civilidad al resto del país como lo hemos hecho cada elección. Así es, Cano, presidente del Partido de Acción Nacional en Yucatán. Gracias por permitirme tener esta reflexión en torno a este importante ejercicio de este debate. Gracias, te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, un gusto estar contigo y con todo el auditorio. Saludos, un fuerte abrazo. Saludos. Saludos.